Otro mes se fue volando, ya estamos en julio y voy a hablar hoy de mis favoritos de junio. Tengo un par de cositas, un par de productos de los que quiero hablar y bueno, otras cositas en general. Voy a empezar con los productos que me han gustado este mes. El primero es el Body Mist de Mango de The Body Shop. Me encantó este splash cuando se me acabó el de fresa, que era el que estaba usando, me fui a la tienda porque vi que tenían ofertas. Están estos splashes así en tamaño grande, a solo 6 euros. Huele súper bien, el de mango huele divino. Así que este, llevo poco usando, ya he gastado más o menos y es uno de mis favoritos. Seguro que lo voy a seguir comprando porque me está encantando este olor. Luego continúo con otro producto de The Body Shop que compré el mismo día que compré eso y es el limpiador facial de vitamina E, que es este aquí. Ya había usado el Serum Innoil y de hecho he hablado de él en el blog que me gustaba mucho y decidí probar un limpiador de la misma marca. En realidad iba por el limpiador de árbol de té que veo que está muy de moda, está todo el mundo usándolo. Pero aunque dice que es para todo tipo de pieles, en realidad está dirigido a personas con piel grasa o mixta. Así que le pregunté a la chica, me recomendó este, el de vitamina E. Y me está gustando mucho porque es como, es como bastante cremoso, no hace mucha espuma y en lo que lo vas usando sientes como te va bajando la piel suave. Porque es como echarte una cremita en la cara. Se siente bastante bien, me está gustando. Aunque el olor no me gusta nada, pero bueno, el producto en sí me está gustando. Por último, para terminar con los productos, voy a hablar de la Beauty Blender. No estoy segura si debería mencionarla porque en un post que escribí hace poco sobre los productos que vinieron en la Beach Box de junio, hablaba de esto y decía que, bueno, lo acababa de usar en realidad. Lo había probado con una BB Cream y con una base líquida también y no había notado gran cosa. Así que no entendía cuáles eran las maravillas de las que hablaba tanto la gente. Pero bueno, después de escribirlo dije, voy a seguir probándolo porque si tanta gente habla de eso, no puede ser malo, ¿no? Y bueno, lo he estado probando y la verdad es que sí que se nota la diferencia. Te lo aplicas muy rápido, te deja el maquillaje muy bien difuminado y queda genial. Lo único que no me gusta es que es muy difícil de limpiar. Yo tengo el jabón que me vino en la Beach Box también, que supone que es para esto y la verdad es que se le queda el maquillaje ahí pegado. O sea, que está manchado, no hay forma de quitarlo. Pero bueno, voy a continuar ahora hablando de mi serie favorita del mes de junio. El mes pasado había mencionado que, bueno, todas las series que estaba viéndose estaban parando por vacaciones y pues decidí buscarme una serie que no hubiera visto, que ya hubiera terminado para verla todo el tirón. Y elegí Chuck. No sé si la conocerán, que trata de un espía secreto por accidente. Además, en realidad sí fue algo así. Es una comedia, la verdad es que está súper bien porque es súper divertida. Y una cosa que me gusta mucho es que le dan bastante protagonismo a los personajes secundarios. Tiene, por si no lo saben, se trata de un chico que trabaja en un compra más, que es una tienda como el Media Markt o algo así, que venden de todo un poco. Y él trabaja en la parte informática. Luego tiene a sus compañeros que todos son, por decirlo de una forma, son unos inútiles. Es algo que le da mucha gracia a la serie porque ellos están siempre a su rollo, no atienden a los clientes y dicen, es como que es lo que le da el realismo a la tienda. Si eres bueno en tu trabajo, entonces algo raro está pasando. Y bueno, me ha gustado mucho, incluso hasta el final, que mucha gente estaba hablando de que la quinta temporada ya fue relleno y que fue muy mala y tal, pero la verdad es que a mí me gustó de principio a fin. Y una cosa que me sorprendió es que yo veo las series por una web que se llama Series Lee y cuando termines de ver los capítulos puedes comentar. Y algo que me sorprendió de esta serie fue que en cada capítulo que veía no habían comentarios negativos. En cada capítulo, buenísimo, como siempre, me ha encantado el capítulo, puros comentarios positivos, una cosa que es muy rara porque en esa web todo el mundo critica por criticar. A nadie le gusta nada, todo el mundo se espera un montones de cosas que no sé. Pero bueno, me gustó mucho y aparentemente a la gente también le ha gustado mucho, así que la recomiendo, es muy buena. Mi película favorita de este mes fue sin duda Maléfica. De hecho, Valen y yo escribimos un post conjunto en el blog sobre la película porque nos gustó muchísimo. Me recordó un poco a Once Upon a Time, la serie, que es una de mis favoritas ahora mismo, porque te muestran la historia, la historia que todos conocemos, pero desde otro punto de vista. Y la verdad es que estuvo bastante bien verla desde el lado de Maléfica. Lo único que puedo decir que no me gustó fue, que incluso lo digo en el post, es el diseño, o no sé cómo decirlo, de las tres hadas, que cuando son pequeñitas las hacen en 3D y se ve muy falso. Me recordó un poco a René Sme en la última de Twilight. Horrible, 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 horrible. Y bueno, fue lo único que no me gustó, pero bueno, a Valen de hecho sí le gustó, así que bueno, no todos pensamos igual, pero a mí no me gustó nada. De resto, me encantó toda la película, de principio a fin, los escenarios espectaculares, me gustó mucho la actuación de los actores, me gustó mucho, bueno, obviamente la que más me gustó fue Angelina Jolie, hizo el papel súper bien, y bueno, no me voy a ir muy allá, no me voy a seguir ya mucho con esto. Así que es una película que recomiendo mucho, es una película que recomiendo mucho, me gustó muchísimo, muchísimo, y bueno, ya termino con eso. Voy a continuar con mi libro favorito del mes. No sé cómo ocurrió esto, porque yo no soy de leer mucho, la verdad, pero este mes me terminé de leer tres libros, y ya estoy terminando el cuarto, que es el que voy a decir que es mi favorito. Se llama Basave. Este libro, yo estoy suscrita a una web que se llama librote.com, que es una red social, pero de libros, ahí marcas los libros que vas leyendo, los que has leído, y los que quieres leer, los que tienes pendiente, así como teniendo tu lista online, y tal, y puedes seguir en personas, y eso, y ves sus gustos, y eso. Y así pues, cuando ves un libro que alguien está leyendo, a lo mejor te llama la atención, pero tú no lo conocías, pues, pues eso. Es como Goodreads, pero en español. Aunque yo creo que no tiene tantos comentarios, y nada, pero, en fin. Estaba comentando la web, porque un día entré y vi que tenía un sorteo, que era el sorteo de este libro. Bueno, me metí por casualidad, la verdad es que normalmente no, nunca gano nada, y me sorprendí cuando me llegó un email diciendo que me había ganado el libro. Me llegó el libro firmado por el autor. Me está gustando muchísimo. La verdad es que al principio cuando lo empecé a leer, me recordó un poco al Código de Da Vinci, porque es el tipo de libro que empiezas a leer y no te puedes despegar, porque tiene mucho suspenso, mucho misterio, y quieres saber lo que va a pasar. Honestamente, no recuerdo cuando fue la última vez que me pasó esto, de verdad, lo dije en la última reseña que hice, que me había enganchado, pero en realidad tardé un buen rato en engancharme. Pero este, desde el primer párrafo, la verdad es que me enganché. Está buenísimo. Lees la primera parte y de verdad te dan ganas de leerlo todo. Es una chica historiadora que trabaja para una fundación que se encarga de estudiar y conservar piezas arqueológicas. En una escala muere su pareja, por decirlo de una forma, su compañero, su especie de novio o algo así. Y a partir de ahí, su vida empieza a tener un giro total, porque empiezan a ocurrir un montón de cosas, descubren un lugar desconocido que resulta que está oculto por un motivo y tal. Y la verdad es que es súper, súper, súper interesante. No voy a contar mucho más para no hacer ningún tipo de spoiler, aunque realmente no he dicho nada. Pero bueno, la verdad es que está muy bien. Está muy, muy, muy bueno. Yo pensaba que me quedaban todavía como 100 páginas, pero acabo de ver y me quedan como 40 nada más. Así que esta tarde probablemente ya lo termino, porque quiero saber cómo termina la historia. Y bueno, voy a terminar el video de mis favoritos contándoles mi postre favorito del mes. Y es que, en la época que estamos, ya saben que estamos en temporada de cerezas. y bueno, me pasé el otro día por el supermercado que iba a comprar otras cosas y cuando me paso por las frutas veo que tenían frambuesas y que tenían cerezas. Ya habrán visto en uno de mis videos anteriores que hice unos mojitos de frutos rojos. Mi intención era hacer mojitos de frambuesa porque me encantan, pero no encontraba frambuesas frescas. Así que me puse a, bueno, en el video lo hice con frutos rojos enlatados, que bueno, estaba bueno, pero con naturales quedaba mucho mejor porque ya lo he hecho luego. Y es que, claro, en cuanto vi las frambuesas, las agarré enseguida. Dije, esto es para los mojitos. Pero luego vi las cerezas y dije, no sé por qué, pero las agarré y me las llevé. Ya cuando iba en el camino, cuando iba camino a casa, dije, tengo que hacer una tarta de cerezas. Y es que, si lees mi blog, sabrás que soy adicta a las tartas. Me encantan, desde que las empecé a hacer, me encanta la tarta de manzana, que siempre la hago. Y hace poco hice también una tarta de peras con queso gruyere, inspirada en la serie Pushing Daisies, por si no lo han visto. Es una serie que me encantó, pero lamentablemente la cancelaron. Pero es que es una serie que desde que la ves, el escenario es súper bonito, el protagonista tiene una tienda de tartas. Y cuando lo ves, te apetece ir corriendo a comerte una, porque es que todas se ven tan bonitas. Y bueno, una de las más famosas, para mí al menos, fue la de pera con queso gruyere, que hizo la protagonista. Y dije, tengo que hacerla. Y la hice hace poco, y escribí un post sobre ello. Así que, todos esos enlaces los dejaré abajo, por si les interesa. Y bueno, en fin, que me voy otra vez. por donde no es. Pero bueno, soy adicta a las tartas, así que dije, tengo que hacer una tarta de cereza. Llegué a casa, busqué varias recetas, y hice una mezcla entre varias, porque no me terminaron de convencer. Y bueno, preparé la tarta, una mini, lo quedó, buenísima, buenísima. Voy a poner el enlace abajo con la receta, por si les apetece. La verdad es que está súper, súper rica. Y bueno, con esto termino mi video de favoritos de junio, espero que no se haya hecho muy largo. Y como decía, voy a dejar todos los enlaces abajo. Y bueno, suscríbete para ver un video semanal, dale like, déjame un comentario, lo que quieras. Síguenos también en todas las redes, estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook. Y no te olvides de entrar en nuestro blog, armarioetc.com Así que nos vemos en la próxima. Chao.